Hola, para comenzar vamos a tomar una brocha plana de fibras sintéticas y con ella tomaremos un poco de base de maquillaje, uno o dos tonos más claro que nuestra piel, y la colocaremos en forma de triángulo debajo de nuestros ojos. Es importante que utilicemos base de maquillaje, si utilizamos correctores dañaremos nuestra piel tapando los poros con algo tan pesado. Algo muy importante es delimitar con colores claros donde llegará al oscuro de la corrección de la nariz, si no realizamos eso nuestra nariz se ensanchará más de lo que queremos. Los colores claros nos sirven para iluminar o resaltar facciones, por eso la colocaremos también en el puente de la nariz, en nuestra barbilla, en la frente y en todas las zonas que deseamos resaltar como lo muestro a continuación. Tomaremos un corrector lila o rosa y lo colocaremos como triángulo más pequeño debajo de nuestros ojos, esto ayudará a iluminar esta zona y disimulará nuestras ojeras. Tomando un rubor en crema o mousse lo colocaremos en nuestras mejillas de esta manera, si no tienes rubor de este tipo no te preocupes, puedes tomar una pequeña cantidad de labial rosa y colocarlo en nuestra zona. Pasamos a las correcciones oscuras y para esto tomaremos una base de dos o tres tonos más oscura que nuestra piel y la colocaremos debajo de los pómulos, alrededor de nuestra nariz y de nuestro rostro. Recuerda que los colores oscuros achican las facciones o las disimulan. Utilizando una esponja húmeda suavizaremos las líneas de corrección en la dirección de estas mismas, si no lo hacemos de esta manera nuestras correcciones se perderán. Algo muy importante es difuminar nuestro rostro con nuestro cuello, pues no queremos que luzca como una máscara. Para suavizar los tonos utilizados y darle un aspecto más uniforme, tomaremos una cantidad mínima de base de maquillaje de nuestro tono muy líquida y con ayuda de una brocha tipo mofeta como esta la colocaremos poco a poquito a toquecitos, sin arrastrar o mover los colores más que de la zona del cuello. Para sellar tomaremos un poquitito de polvo translúcido para respetar los colores aplicados con ayuda de una brocha. Y ya estamos listas, un maquillaje correctivo al estilo llamado payaso, perfecto para eventos especiales, fotografías o videos. Nos vemos y hasta el próximo video. Bye!